ok mi gente, vamos a empezar con mis hermosos ojos voy a usar el Soft Ochre by MAC y una brochita aquí se queme también este ELF mis ojitos hermosos, maravillosos y una brochita aquí ok, voy a usar el NYX Eyebrow Shaper lo pueden conseguir en Olta o lo pueden conseguir también en NYX Cosmetics.com y solo me lo voy a poner así en las cejas para que las cejas todas que son así frívolas, si quieran ir a cualquier otro sitio pues las mantienes ahí y no se mueven tanto ok, entonces voy a usar el Brow Whisp por Anastasia Beverly Hills en el color Dark Brown que vendría siendo marrón oscuro así para que se vea un poquito más natural por favor no usen ninguno que sea negro por favor nadie quiere tener ojos de Sharpie nadie, nadie nadie que sea negro para que sea negro por favor creo que es un poco más natural que sea negro por favor y ya regresamos ya me hice la ceja y entonces ahora voy a usar el Morphe 351 y todos los colores son mate y a mi me encantan los colores mate entonces voy a empezar con un color neutral que va a ser este de aquí yo voy a usar la brocha de Morphe también que es la 502 ok si quieres ir de así te vas así si quieres si no pues no te quedas aquí ok entonces voy a usar no sé vamos a ver que otro color porque esto me la estoy sacando de la manguilla no sé cual color es usar voy a usar este color de aquí y lo voy a hacer en esta área de aquí nada más y no voy a ir hasta allá solamente a mitad y aquí ok ok vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Voy a conseguir un color más oscuro que vendría sin el lugar que va aquí. Y usa la misma brocha, solamente un poquito, un poquito a poco te sigues poniendo a ver como te va quedando, porque si te pones mucho pues entonces lo que va a pasar es que no vas a hacer, que diablos vas a hacer con el color, entonces lo que tiene es un rébulo. Gracias por ver el video. Vamos a ver que otro color podemos usar, vamos a usar este rojito aquí a ver como se ve, verdad, con el mismo cepillito otra vez. ¡Gracias! 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 Un poquito de aquí, lo vamos a usar para la parte de arriba. Cuestión que no se vea tan tan dupe, ¿verdad? ¡Gracias! 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 marrón oscuro si piensas que perdiste un poquito ese color rojo que tenia pongo un poquito mas de rojo en la pata de aqui arriba y luego coges el otro marrón que tenias anteriormente y desde el haciendo esto de aqui lo añado hermosa para años viejos y luego año nuevo lo recibe mas hermosa todavia suerte ok mi gente ahora lo vamos a cortar que le dicen cut the grease que vendria cortandolo aqui para que se vea mas bonito ok entonces vamos a usar este que esta aqui que fue el que usamos ahorita ya lo limpie obviamente pueden usar dos cosas pueden usar lo mismo que usaron para que fue el paint pot o pueden usar un concealer cualquiera de los dos trabaja yo voy a usar el paint pot paint pot by me y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y a mi me encanta personalmente. La que yo voy a usar hoy no estaba muy segura. Pero quiero hacer como un color oro. So creo que voy a usar este de aquí. Ok. Entonces vamos a utilizar una brochita como aplastadita. Así como esta. Entonces la puedes usar mojada o seca como tú quieras. Yo voy a ver como se ve seca primero. Y si no me gusta pues la mojo un poquito. A ver. Ok. 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 Creo que la voy a mojar. La voy a mojar. Pero no con agua. Voy a usar el Mac Prep and Prime Fix Plus. A ver como se ve mejor así. Así me gusta más. Gracias. 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 Y se supone ya quede más o menos así. Glorioso. Hermoso. Maravilloso. Ok. Pero obviamente yo quiero más brillo. So voy a usar este. Este líquido adhesivo de brillo. Es por Lit Color. y se ve así y el brillo que voy a usar hoy y cualquier brillo, color, oro o el que ustedes quieran lo pueden utilizar y se ve así la brochita que voy a usar va a ser esta que está aquí una brochita así aplastadita pequeña so voy a poner una poquita aquí y así ¡Gracias! Una brocha cualquiera, trata de sacarte el brillo que pueda, acá va, así no, puedes agarrar, un guapisito, así, y saca lo que es el recibo que dejo, darle brillo, así, muy fácil, ok, ahora, necesito hacerme una línea, porque un brillo así, necesito una línea hermosa, en otro lado, chato. ¡Vamos, te amo, te amo! va a botar pa'l carajo vamos a usar otra la verdad que no es un solo que yo creo que ok, ahora si esta la voy a usar y esta es de Too Faced y es como la otra pero esta no se, me gusta mas y es como la otra parar mis ojos, no mis ojos mi cara con el Fix Plus by MAC cuestión de que quede bien hidratado entonces hoy voy a usar por primera vez con uno de mis regalos de navidad el Real Technique by Zemanik el Beauty Blender que ellos tienen que es como un formen diamante ok mi gente so ahora ya me hice este lado pero que como estoy haciendo un video en inglés también voy a hacer un lado de un lado y el otro para ustedes de otro lado entonces este es el Cosmetic City Plus Full Coverage Cream tiene SPF aquí pues que protege del sol especialmente ustedes que viven en mi isla esto es algo que le va a hacer falta para que no le de arrugas a tempranedad so me voy a poner dos pompazos aquí para la luciera con la esponjita mía con la esponjita No se ve nada mal Hasta ahora Ok Entonces ahora voy a utilizar El corrector Que también es Cosmetics Entonces Voy a ver Si me lo pongo con una brochita En vez de con mi dedo Obviamente Voy a usar esta que está aquí Y a ver Y ya me puse Mi corrector en el otro ojo Y ahora me lo voy Voy a poner polvo Para que entonces Mi corrector no corra Y se quede ahí Donde tiene que estar Voy a usar este polvo Que es por Que inteligente Lo hizo Airspun Eso lo puede conseguir en Walgreens Yo se lo voy a poner en la parte de abajo Así que chequeen abajo De todos los productos que hoy utilicé Ok Y entonces Voy a usar un poquito de polvo Cuestión de que no se mueva Y se queda así bien bonito Y también ayuda Para la gente que tiene La cara grasosa Especialmente en la parte De su frente La nariz Y la quijada Esto Voy a ayudar Para que no se vea grato Entonces Lo demás de la cara Te voy a usar una brocha así Esta también es por Real Techniques Y lo voy a hacer por toda la cara Así Ok Entonces vamos a regresar Con los ojos Que obviamente No hemos terminado Porque le falta Un poquito de color A la parte de abajo De tu pestaña Y vamos a A utilizar De nuevo La Morphe 350M Así Entonces vamos a utilizar Una brochita pequeña Ok Vamos a usar El Morphe M560 Entonces vamos a utilizar Los mismos colores Que utilizamos En la parte de arriba Que vendría siendo El rojo El Brown oscuro Y este de aquí arriba Entonces vamos a empezar Con este Y luego Este segundo Y luego El oscuro tercero Ok Vamos a hacer ok, ya me hice las dos partes de mi hermosa cara entonces ahora vamos a ponerme un poquito de highlight y voy a usar el Carly by Belle Palette en el uso VH Cosmetics como ya me encanta VH Cosmetics uno de mis favoritos entonces voy a usar el highlighter que es como un color oro este que está aquí entonces la brocha que voy a utilizar va a ser esta que está aquí que también es de VH Cosmetics y es la número uno pero antes de voy a voy a utilizar otra vez el spray para que todo se quede en su sitio bien importante un poquito aquí ok Para los labios Como ya ven ya utilicé algo Utilicé el Colourpop Ultra Glossy Y como ya ven no es tan fuerte Ni nada de eso Solamente es Mucho brillo en los labios Y creo que sería Un look perfecto Para año viejo O año nuevo Como ya ven que hermoso Creo que me encanta Este look Si ustedes les gustan este look Denle like abajo Si quieren ver más videos en español También bajen y comenten abajo Dime que otro look quisieran ver En el futuro Espero que pasen un feliz año nuevo Y muy próspero Lleno de mucho amor Felicidad Y mucho dinero en el bolsillo Porque eso es una de las cosas Bien importantes So Les quiero agradecer a todos Por ver mi video en español Y pues nada Gracias Y que tengan un buen día Adiós Gracias por ver el video en el video Gracias por ver el video en el video